Ah, espérate, tenemos el círculo, espérate, no te vuelvas loco. Nos avisan que si nos tenemos que tirar para abajo, vayan a hacer con el totem, no se vayan sin el totem. ¡Está sin vida, está sin vida, está sin vida! ¡Ahí! Tirale, tirale ahora que está en el círculo. Prepárense, prepárense. Vamos a arrochar entonces. Entonces, que maté al kill leader, ¿cómo que lo maté? Vamos allá, vamos allá. Vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. ¡Ahí ya me quedé sin nada! Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos para allá arriba. Vamos a usar el último y aceleran, espérate. No te voy a llegar, no te voy a llegar, no te voy a llegar tan lejos. ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Queda un esquadro, somos nosotros el último! ¡Queda uno! Seguro que se murieron dos o tres en la tormenta y se caerán solos. No te dejes llevar por eso. ¡Mírala! No, espérate. Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Tiene que estar escondido. Cuidado. Vamos a subir un poco a la montaña, vamos hombre ahí. ¡Mírala allí, mírala allí, mírala allí! Creo que está solo, no sé, pero está allá arriba, míralo. Lo cogí, lo cogí. Ganamos. ¿Viste? ¿Viste que hice una puta bestia con los ojos? Carlos, Carlos, se dice gracias. Y de nada. Ah, ahora estaba Win... Ahora estaba Win... Ben... ¿Viste? Dice que yo maté al King Leader Ahorita yo estoy diciendo Pero a quien carajo yo maté No maté a nadie Fue aquel lado de los que tiré de lejos Que va a ser etiqueta un B1